¡Hola amigos! Hoy os traigo un juguete de Play Doh con la Doctora Juguetes. Es un kit de plastilina para jugar con todas las cositas de la Doctora Juguetes de la serie de Disney. Vais a ver qué divertido. Mirad cuántas cositas, muchos moldes de los juguetitos que salen en la serie. ¿Vamos a abrirlo? Pues venga, vamos allá. Mirad qué tijeras más chulas que tengo, de florecitas de colores. Listo, lleva tres potecitos de plastilina Play Doh. Ya veréis, qué bien nos lo vamos a pasar. Un pote de plastilina de color azul. Otro de color rosa. ¡Qué bonito! Y otro de color morado. Como el de nuestro canal. Vamos a ver, vamos a quitar todos estos moldes. Tan chulos para empezar a jugar ya mismo. Venga, lo abrimos. Uno, dos y... ¡Tres! ¡Listo! Tengo unas tijeras mágicas. Mirad qué moldes más chulos. Este es el molde de la Doctora Juguetes. Con forma de corazoncito. Mirad qué bonito de color rosa. Aquí tenemos el estetoscopio con el que ausculta a sus pacientes juguetes. Y además de poder jugar con él, nos deja como un pequeño molde. Nos trae ese pequeñito molde en la punta para poder darle forma a un corazoncito o a una tirito. Aquí tenemos el dragoncito. ¿Sabéis cómo se llama este dragón azul? Pues lo podríais dejar en un comentario, chicos. Y la muñequita. Esta que siempre es tan simpática. La ovejita. En inglés tiene un nombre y en castellano tiene otro diferente. A ver, ¿quién sabe cómo se llama? Aquí tenemos el libro de la Doctora Juguetes. Pero este libro es mágico. No trae hojas, trae moldes. Mirad qué chulo. Y por último, una inyección. Pero esta. Esta no duele. Esta es de juguete y es para poner castellina. Y hacer formas muy divertidas. Vamos a jugar con todo ello. Y empezamos. Vamos a abrir los botes. ¿Por cuál empezamos? Por el morado. Venga. Qué blandita está la castellina. Me encanta. Además la castellina Play Doh es súper chula porque se moldea fácilmente. Vamos a sacarla. La hemos sacado toda, toda. Y la estoy manuseando para poder meterla en algún molde. Por ejemplo, en el corazón. Con la cara de la Doctora Juguetes. Vamos allá. Apretamos bien. Bien apretadito contra el suelo. Con la mesa. Y sacaremos luego los bordes. Cuando esté bien apretadito. Mirad. Sacaremos todos los bordes. Y nos quedará este corazón tan chulo. Fijaros. ¡Tachán! ¿Verdad qué bonito? Un corazón de color morado. Con la cara de la Doctora Juguetes. Ya tenemos la primera figurita hecha. Vamos a probar otro. A este le pondremos su color. El mismo. Azul. Y a veces cuesta un poquito de abrir estos botes. Se me escapa. Pero ya está. Cogeremos un poco de castellina. Como la mitad, más o menos. La moldeamos bien. Para que así nos quede mejor dentro del molde. Del dragoncito. Repartimos bien toda la castellina. Para que se llenen todos los huecos. Y cuando lo tengamos todo. Ya solo nos quedará aplastarlo un poquito encima de la mesa. Sacamos los bordes más gruesos. Y lo aplastamos. Muy fuerte, muy fuerte. Y ya podremos sacar todo lo de los lados. Guardamos siempre la castellina para que no se nos mezcle. Y así la podremos aprovechar un poquito más de tiempo. ¿Lo veis? La vuelvo a meter en el mismo color. En el mismo bote. Y ahora saco el dragón. Con cuidadito que no se me rompa. Y ya le tenemos. Fijaros que bonito. Que chulo nos ha quedado. Con este molde. De verdad que sí. La orejita. Se la arreglo. Y ya está. Ya tenemos al dragón. ¡Hola, hola! Venga, vamos a probar el último molde. Y como tenemos tres colores y tres moldes, vamos a probar con el último color. Con el rosa. ¡Qué chula la castellina rosa! La verdad es que me encanta. ¿Te gusta a ti? Mira, la aplasto bien. Bien, bien aplastada. Y ahora como está más blandita, se repartirá mejor. ¿Veis que es muy fácil hacer figuritas súper chulas con este kit de plastilina? Lo aplasto bien. ¡Ay, ay, ay! Que quede bien aplastadito. Para que se quede bien pegado todo. ¿Veis que bonita queda la orejita? Vamos a sacarla. Con cuidado que no se rompa. Y bueno. Ahora quedamos los bordes quitados. Ahora sí, vamos a sacarla. El problema es que he quitado demasiado los bordes y ahora me cuesta quitarla de aquí. Ahora. Con cuidadín. Mirad qué chula. Qué bonita nos dice hola. ¡Hola, hola! Amiguitos. Suscribiros al canal. Bueno, sí. Si os suscribís al canal, vais a tener muchos vídeos divertidos cada semana. ¡Vamos allá! Este libro con tres moldes pequeñitos. Mirad qué cositas vamos a hacer. Empezamos por el morado. Haremos aquí unas bolitas pequeñitas. Porque los moldes son muy pequeños. Si las ponemos muy grandes se nos puede mezclar la plastilina. Así que en pequeñas cantidades. Fijaros que saco un poquito porque me he pasado con la plastilina. Así que los reparto bien. Con menos quedará mejor. ¡Vamos allá! Vale, ya tengo la primera. Voy a combinar otro color. El color rosadito lo pondré en el lápiz. Y ahora el último azul para el muñequito de nieve. A ver qué chulo nos puede quedar esto. La bolita pequeñita la pongo aquí. ¡Y listo! Fijaros. Son tres bolitas solo. Pero cuando cerremos el libro sucederá la magia. Apretamos muy fuerte, muy fuerte. Para que queden bien definidos los moldes. Muy fuerte. Y... ¡Tachán! Aquí tenemos nuestras figuritas. ¡Qué chulas! Sacamos todo lo que nos ha sobrado de plastilina. Y fijaros. Nos ha quedado el lápiz de color rosa. El lápiz para apuntar en el libro de Doctora Juguetes. Saco esta plastilina para que no se me mezcle. Y la vuelvo a guardar. Ahora saco el de color morado. Esta es la enfermera. La enfermera de Doctora Juguetes. La que siempre le ayuda. Y saco los bordes y fijaros. ¡Qué cosita tan chula nos ha quedado! Pequeñita y súper mona. Se le ven sus gafas, sus dientes de hipopótamo. Su vestidito. Es súper chula. Por delante y por detrás. Y ahora nos queda el muñequito de nieve. Me acuerdo de un capítulo de Doctora Juguetes. Donde el muñequito de nieve pensaba que estaba enfermo con varicela. Y resulta que estaba pintado con rotulador. Pobrecito. Fijaros que bueno. Con su sombrerito. Y aquí tenemos a los personajes de Doctora Juguetes en plastilina. Vamos ahora a utilizar el estetoscopio. Esta cosa que sirve para oscutar el corazón, los pulmones. Y Doctora Juguetes lo utiliza para sus pacientes. Aquí tenemos dos moldes pequeñitos. Uno, que le pondremos esta pestilina de color rosa. Lo apretamos bien. Así contra la mesa va mejor. Y así por sí solo se rompen los bordes. Ahora bueno. Cuando quitamos también los bordes cuesta un poco de sacar. Así que bueno. A veces no está de más dejar un poco el borde. Y fijaros, ya tenemos aquí el corazón. Corazón de melón. ¡Ozu, qué mona! ¡Qué cosita tan rica! ¡Madre, me encanta este juego! Mira, se lo podemos poner aquí. Claro, ¿por qué no utilizar los moldes para jugar también? Aquí queda chula. Vamos a utilizar la otra parte del molde. Y vamos a hacerle una tirita... ...de color morado. ...para curar las pupitas. Cachis, es que no me sale. Lo quiero hacer también. Quitando todos los bordes que luego no me sale. Ahora la tenemos aquí. Mirad qué bonita. Nos ha quedado súper chula. ¿A quién se la pondremos? ¡Al dragón! Que se ha hecho daño en la barriguita. ¡Pobrecito! Pues aquí tiene su tirita de plastilina. ¿Qué más podríamos hacer con esta faldita y lo que nos queda? A ver, a ver... Utilizaremos la inyección. Pero no para pinchar, no. Vamos a hacerle una faldita de color azul. Para que resalte con su color rosita. Mira, hacemos un churrete. Lo metemos aquí dentro. Lo apastamos bien. Cuando empiece a salir, ya está. Metemos la otra parte. Y vamos a presionar muy fuerte. Con mucha fuerza. ¡Vamos, chicos! Con fuerza le hacemos una faldita de plastilina. Ya veréis qué rápida y qué chula queda. Mira. Lo aguanto un poquito y le doy un poco de forma. Y nos queda aquí una faldita. Ya está. La pegamos un poco. Y fijaros qué bonita. Pues imaginaros la cantidad de cosas que podríamos hacer con todo esto. Podríamos estar jugando aquí un buen rato. Vamos a sacar lo que nos ha quedado. Para no perder la plastilina. Y bueno, hasta aquí el juego de hoy. Si os ha gustado el vídeo, chicos, no os olvidéis de suscribiros al canal. Cada semana sorpresas muy divertidas. Hasta pronto, amiguitos. ¡Suscríbete al canal.